Y mis siguientes invitados están triunfando en La Mamá del Días, que se transmite de lunes a viernes a las 7.6 Centro por Estrella TV. Quiero pedir un aplauso para recibir a Karen Inestrosa, Antonio Jiménez y Laura Rodríguez. ¡Karen! ¡Bienvenida! ¡Amigo! ¡Héctor! ¡Bienvenido! ¡Antonio! ¡Bienvenida! 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 ¡Hombre! ¡Todo el ritmo colombiano aquí en Oces con Platelitos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. ¡Ay, La Mamá del Días! Oye, una gran producción ahora en La Tierra TV. ¿Cómo se sienten de participar en este proyecto? Bueno, yo creo que para todos... ¡Nos sentimos los diez! Exactamente. Los diez es un sentimiento bastante bonito de llevar a ustedes una producción tan linda, tan bien hecha y con tanto cariño, para que el público lo disfrute. Claro, porque algo muy importante de La Mamá del Días, que no solamente es entretenimiento, también tiene un mensaje social muy importante de esas mamás, de esas mujeres latinoamericanas que salen adelante con sus hijos, mujeres luchadoras. Entonces, La Mamá del Días es un proyecto que nos llena de orgullo a todos, porque es nuestra esencia como latinoamericanos. Oye, pero ustedes ya habían trabajado juntos la segunda vez que trabajan juntos. Ya somos la pareja diez. La pareja diez. Y de hecho son esposos portifos, ¿no? Así es. Sí, sí. Sí, ya más de una vez se han tratado de... Generalmente, cuando yo gano un casting y necesitan buscar un esposo, es como que, ah, ok, Antonio. Y cuando yo gano un casting, ya saben quién es mi esposa. Y ahora, una hija postiza también. Una hija postiza. No, para mí es maravilloso estar en el proyecto, ¿sabes? Yo me gané un personaje muy bonito en La Mamá del Días porque es una niña que su color de piel es blanca, pero ella se siente afro. Antonio es tu padre y ella es tu madrastra. Exactamente. A ver, yo la... Para ti es tu hija. Exacto. Yo la tengo con otra mujer y Edwin la tiene con otra mujer y cuando conoce a Tina se la entrega enseguida para que ella sea la mamá y de esa manera crece la familia. Tina Manotas. Tina Manotas. Mi nombre completo es Faustino. Angelina de la Concepción Manotas Parecial. Tan sabía. No, no. Mucho gusto. ¿Así? Cortico. Pero usted dígale Tina nomás para que no se vaya a confeder. Tina, sí, porque Tina Manotas. Para los amigos, Tina. Tina. Ay, oye, qué mujer tan hermosa. Ay, gracias. ¿Cierto que si hay un parecido? Sí, Juanita, no. La oreja no salió. Vea por aquí. Oye, pero a ver, platícame, ¿tú querías ser militar? Sí, cuando terminé el colegio quería irme a ser oficial del ejército, concretamente era la primera generación de mujeres que permitían entrar al ejército en Colombia y a mí me pareció maravilloso hacer parte de las filas y ser una oficial del ejército y sobre todo quería tener un pelotón enfrente y mandarlo. Pero no se me ha cumplido ese sueño. No. Bueno, y tengo un pelotón enfrente. No, 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 es que no, soy yo. Yo soy militar porque yo tengo dos pelotones. Entonces, saludos a todos los militares. Sí, saludos. Y los pelotones también. Bueno, ya tiene un pelotón. Ya se casó. Ya lo logré. Oye, Karen, y por ejemplo, ¿a ti siempre te gustó la actuación? De hecho, traes la actuación en las venas. Sí, la verdad, sí. De hecho, desde niña yo siempre soñaba con ser actriz y estaba como imitando todo lo que veía en la televisión y por eso también me pasaron un mundo de cosas. No, también hiciste cosas malas por querer ser actriz. No, era como que le sacaban una bala a alguien con un cuchillo caliente, se lo ponían acá para sanar. Ah, sí, lo quemaban y con eso para cauterizar. ¿Y qué hiciste? Pues puse a calentar un cuchillo en el fogón y pues quería repetir la escena que vi en la televisión. Y mi hermana estaba tomando la cena en ese momento y yo le puse el cuchillo así acostado. Para sacarle la... Y mi hermana gritó y las dos gritamos. ¡Ah! No, pues cómo no me ha gritado. Esa noche... ¿Y tú por qué gritaste? Pues porque yo así lo veía en la novela. Sí, porque también la novela gritó ¡Ah! Bueno, el hecho es que a mi papá, ya sabes cómo en esa época le pegaban a uno su chanclazo y le mandaban a uno. Yo no te mando a dormir, yo te quito la televisión para no volver a saber televisión. Pero afortunadamente crecí y ya... Y ya hago otras cosas. Yo estoy en la televisión. Ay, qué padre. Oye, y a ver, Antonio, ¿y tú cómo me hiciste tu carrera? Bueno, yo era algo parecido, pero yo no sacaba balas. ¿Tú querías ser modelo? Fui modelo. Yo fui modelo muchos años. Sí, y hasta que llegué el momento de... Uno tiene que saber cuándo es el momento de buen retiro. Sí, cuando ya llegan niños de 19 años que miden dos metros, ya tú dices... Adiós, ya. Y hasta aquí llegué. Sí, ya, chao. Pero yo sí me disfrazaba siempre de Batman, porque de hecho yo siempre me disfrazaba de Batman cuando niño. Yo tenía Batman... Yo cuando crecí era Batman Forever, Batman Regresa, Batman... Todos los Batman, yo pasé por todos. De hecho, los amigos de mi papá, cuando yo era niño, aún me dicen Batman. Aún me dicen Batman, sí. Entonces yo lo que hacía era que me tiraba de andenes, simulando que volaba, pero nunca me di en la... No, no, no. Y mis inicios, por ejemplo, también fueron similares a los tuyos. Yo quería ser el guasón y me convertí en payaso. Digamos que bajé la transición. Oye, y ahora son grandes actores y triunfando en la mamá de diez. ¿Tú qué quieres...? Su sueño es ser un gran futbolista. Así es. El Goldie, así como yo le digo, mi Goldie. Él tiene mucho talento para el fútbol, entonces yo siempre lo apoyo y él quiere ser un gran futbolista. No les puedo contar mucho qué va a pasar con el Goldie, pero no se la pueden perder porque este es cómo esta mamá acompaña a este hijo a hacer realidad ese sueño. Es muy bonito. Pues ya lo saben, amigos, no se pierdan esta gran telenovela La Mamá del 10 de lunes a viernes a las 7.6 centro por Estrella TV. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!